Hola, ¿cómo están? Les hablo desde Barcelona con la voluntad de compartir con ustedes algunas ideas que les permitan hacerse una composición de lugar más completa de lo que realmente está pasando en Cataluña esta semana. Mucha gente se ha echado a la calle indignada con la sentencia. Son personas que han vivido como una agresión personal que a nueve políticos democráticos y líderes sociales pacíficos les hayan impuesto unas penas de prisión como las que podría llevarse un asesino. Les aseguro que esta semana he vuelto a oír aquello de yo no soy independentista pero y el pero era pero no estoy de acuerdo con la sentencia del Supremo. Que se califique como delito de sedición una manifestación o un referéndum es intolerable para millones de personas, sobre todo para aquellas que participaron en la manifestación o en el referéndum y en el caso este último la única violencia que vieron la puso la policía. Llueve sobre mojado porque ya llevamos dos años de prisión preventiva de estas personas y crece la preocupación porque a verse ahora a partir de la doctrina dictada por el Supremo ir a parar un desahucio por ejemplo va a ser un delito de sedición. Esta semana por primera vez se han producido actos vandálicos contra mobiliario urbano. Esto es nuevo, esto no había pasado en nueve años de protestas. Son hechos espectaculares, escandalosos, muy mediáticos pero minoritarios. Poner solo el foco ahí es desenfocar porque en paralelo hemos asistido a concentraciones pacíficas y sobre todo a cinco marchas desde cinco puntos distintos de Cataluña que convergen hoy en Barcelona en el día de la huelga general. En estas marchas miles y miles de personas han caminado juntas durante tres días en un ambiente de enorme compromiso y solidaridad en el más genuino estilo de la revolución de las sonrisas, Catalan Style. Esas imágenes también son espectaculares. Otra cosa que no había pasado hasta ahora. El lunes miles de personas ocuparon los accesos al aeropuerto del Prat. ¿Quiénes eran todas esas personas del aeropuerto y las de las marchas? Pues, ¿saben una cosa? Todas esas personas son ustedes. Son como ustedes. Quiero decir, trabajadores, parados, profesionales liberales, funcionarios, jubilados, precarios, becarios, estudiantes, gente con los mismos sueños y esperanzas que ustedes, con sus mismas dificultades para llegar que jamás pensó que un día ocuparía un aeropuerto. No duden que podrían ser ustedes si viviesen en Cataluña. Bueno, y los que queman contenedores de basura, ¿quiénes son? Ahí solo tengo mi observación directa y mi conocimiento sobre la relación de la sociedad catalana y este tipo de follones. Es probable, pero no lo sé, que haya habido que esté habiendo grupos de infiltrados con la voluntad de perjudicar la imagen del independentismo que siempre se ha comportado de una manera pacífica. Lo que más desearía el Estado es convertir un problema político en un problema de orden público. Tampoco lo sé, pero no me extrañaría nada que hubiese grupos antisistema, incluso internacionales, aprovechando la coyuntura en favor de su agenda. Y sí, ha habido jóvenes independentistas que han quemado contenedores y se han enfrentado a la policía. ¿Cómo es posible que lo hagan si no lo han visto hacer en casa? Bueno, téngase en cuenta que toda una generación de jóvenes catalanes ha crecido observando que el Estado solo tiene una respuesta a las demandas catalanas. No. No a un estatuto aprobado por las Cortes y votado en referéndum legal. No a una mejora de la financiación. No a las inversiones previstas por ley. No a negociación política alguna sobre autogobierno ni sobre referéndum. Oídos sordos a nueve años de manifestaciones pacíficas, millonarias. No a que los diputados que han votado puedan ocupar sus escaños. A la cárcel los Jordis desde hace dos años por aquella manifestación. Les dicen, la unilateralidad no es el camino. Bueno, pues ¿dónde está el diálogo? ¿Dónde está la bilateralidad? Ven que Londres permite hacer un referéndum a Escocia. Estamos en el siglo XXI. Pueden escoger su identidad sexual, pero no pueden decidir su identidad nacional. Es decir, si la respuesta política siempre es no. Si lo único que ofrece el Estado a Cataluña son policías y jueces, puede haber jóvenes que digan, bueno, pues el Estado no hace política, tal como me contaron que se hacía en democracia, pues ya nos encontraremos en la calle. No es deseable, es condenable el vandalismo contra el equipamiento urbano. Pero si el Estado bloquea el camino de la política, la política se termina haciendo en la calle. Por eso es tan peligrosa la inacción política del Estado en Cataluña. Finalmente, puestos a explicar cosas que han pasado esta semana. En Cataluña hay mucha gente molesta, no de esta semana, desde hace tiempo, con el relato de los medios españoles sobre lo que pasa aquí. Más que nada porque lo que ven que cuentan en la pantalla y lo que ven que pasa por la ventana a menudo no concuerda. Pasó ayer. Hubo un grupo de ultras, de fachas, que salieron de caza, eso decían alguno de sus tweets y cazaron, sí, le dieron esta paliza tremenda a un joven tal como hemos podido ver en las redes y en televisión. Y entonces pones la tele sobre la manifestación de donde surgieron estos agresores y ves imágenes como esta. Manifestación con bandera fascista y en el rótulo pone Constitucionalistas. Hombre, no, precisamente la Constitución acabó con estos símbolos. Bueno, o eso pensábamos. O esta otra, partidarios de la unidad de España. Sí, claro, pero se me antoja que es una definición poco precisa. Para otro día pueden elaborarla un poco más. Esas cosas también exasperan, porque cuando ya no nos ponemos de acuerdo ni en el nombre de las cosas es que ya vivimos en dos mundos distintos. Los catalanes que salen estos días a la calle tienen la íntima convicción, basada en hechos reales, que son víctimas de una injusticia. Llevan años así y por más que sus líderes políticos se equivoquen o les decepcionen, no van a apearse de sus convicciones. Y entonces debemos preguntarnos ¿a quién le conviene que este malestar continúe así indefinidamente? Muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.